Este hotel en Cabo Frío, Río de Janeiro, está a 100 metros de Praia Do Forte. Dispone de una piscina, sauna y habitaciones con balcón. Conexión wifi gratuita disponible. Las habitaciones del Hotel Labrise disponen de aire acondicionado, televisión por cable, minibar y teléfono. Los huéspedes podrán relajarse en su propio balcón privado, equipado con mesas y sillas o hamacas. El restaurante de Labrise sirve deliciosa cocina francesa y brasileña preparada con ingredientes de temporada. El Labrise también tiene una piscina al aire libre rodeada por un jardín, donde los huéspedes podrán disfrutar de bebidas. También hay una sala de juegos con mesa de billar. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.